Una vez que se esconda la luz y el motor deje ya de rugir Todo aquello que dijimos tendrá sentido Y el que ríe en la barra de un par y el que muera en el fondo del mar Se encontrarán caminando por el mismo camino Mientras tanto volvemos a hablar y la noche ahí está Y yo sé que mañana nos puede tocar Estar juntos o escapar por el mundo es mejor esperarte Una vez que el incendio se fue y el reloj de la muerte paró Podemos ver este río un poco más cristalino El silencio no tarda en llegar y tu rostro comienza a cambiar Años atrás no creíamos en este destino Pero ahora volvemos a hablar y la noche ahí está Y yo sé que mañana nos puede tocar Estar juntos o escapar por el mundo es mejor esperarte Y yo sé que mañana nos puede tocar Estar juntos o escapar por el mundo es mejor esperarte Y de nuevo volvemos a hablar y de nuevo volvemos a hablar Y de nuevo volvemos a hablar y la noche ahí está Y yo sé que mañana nos puede tocar Estar juntos o escapar por el mundo es mejor esperarte Y de nuevo volvemos a hablar y de nuevo volvemos a hablar y de nuevo volvemos a hablar y la noche ahí está Está mintiendo y todo esto es verdad Yo sé que igual seguiré viviendo Siempre esperando, esperando Siempre 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 esperando Gracias.